Por aquí. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. ¿A la señorita hacia dónde se divide? Voy para el 3, 1. Torre 3, apartamento 1. Espera, no, estamos por aquí que a mí se me olvida. Y la señorita hacia dónde se dirige. Para el 12, 1. 12, 1. Listo, espéreme un momentico, yo hago la llamada aquí respectiva. Torre 3, apartamento 1. Ay, ay, como que no hay nadie. ¿Usted dijo que venía para acá? Sí, claro. Avisamos y todo con cita y agenda. Espéreme, a ver, entonces, llamemos a 12, 12, 1. Ah, sí, buenas tardes. Sí, acá hay una señorita que viene buscando. Bueno, sí, señor, yo le digo. El suyo no me contestaron, el suyo sí, pero entonces espere que yo tengo que tomar unos taticos. ¿Usted le provoca un tintico? Bueno, sí, gracias. Sí, un tintico, sin tintico no hay. No, vamos a dar palabra. Titico, ay, venga que yo, acá yo, a todos los que vienen al edificio yo le doy titico. ¿Le gusta con azúcar o sin azúcar? No, el cafecito se toma amargo. Amargo. Ese es suyo, mire, ese es suyo. Epa, qué lindo. No, ese es azúcar. Espere, yo traigo aquí, tengo que tomarle unos datos, espere, ellas son todas sonrientes. Pero vas bien tarjeta de crédito. Uy, no, eso yo no la voy a robar. Mire, yo soy de vigilancia. Yo soy el jefe de seguridad aquí del edificio Laca, mi nombre es Pomponio. Ah, uno lo sabe. Mucho gusto, Pomponio. Mucho gusto. ¿Cómo es su nombre? Sara. ¿Sara qué? Villa. Sara Villa. Uy, tiene apellido así de niña de plata. Uy, a ver, ojalá. Claro. Sara Villa y su número de cédula. ¿1020-345-503? 503. ¿Y la señorita cómo se llama? Sara. ¿Está bien? También. Ay, mire, ¿y cómo se escribe Sara? ¿Con H o sin H? Sin H. Sara nomás, ¿Sara qué? Parada. Parada. Sí, aunque estoy sentada. Uy, mire, la salió chitosa. ¿Y su número de cédula? 1-0-10-553-10-20. ¿1020? Entonces, ¿qué edificio necesita tener los datos de quién entra y quién sale? Porque uno nunca sabe. Uno nunca sabe a quién invita. Sí, claro. Oiga, ¿y usted con ese pantalón rotico no le da frío? Ay, no, es que así me la dejó una pelea con una feminista. Ay, ¿de verdad usted se agarra con las feminitas? Sí, así también. Uy, pero estuvo dura. Yo pensé que hay una persona que pagan por esos pantalones. Sí. Y que van a ir a comprar un pantalón roto, ¿para qué comprar un pantalón roto? ¿Para qué les vendí ahí? Venden solo la mitad del pantalón. Uy, sí. No, porque yo he visto los pantalones bien caros. En unos centros comerciales esos pantalones caros. Así roticos. Solo viene la mitad la tela. Ah, y tiene, mire, tiene los labios morados de frío. ¿No? ¿Para eso está el títico? ¿Para eso está el títico? ¿Para regular otra vez la temperatura? Sí, porque tiene puro labio de muerto. ¿No le han dicho? No. Ay, a mí sí me gusta el títico con azúcar. Ella solo risa. Venga, yo no es que sea chemoso, ¿no? No. No. Para nada, no se ve, no. No, Sara Villa. Venga, Sara, ¿y usted tiene novio? No. ¿No? ¿Todavía no? ¿No hay tiempo? No, no, ¿para qué? Uy, pero mire. Usted salió como de esas feminitas que los hombres no sirven para nada. ¿Cierto? Así dice la peladita. Ay, ¿qué sopa que un hombre? No. ¿Usted piensa lo mismo? No, no, no pienso lo mismo. Pero yo pienso que hay tiempo para todo. ¿Sí? Entonces, este es un tiempo donde el Señor está restaurando mi corazón, está sanando mi, como mi pasado, me está restaurando. Es un tiempo donde me estoy concentrando en mi carrera, en servirle al Señor de la manera que Él me lleva a servirle. Y, pues, ya vendrán los tiempos de amores, pero el Señor dice que no hay que despertar. Y yo desperté muchos amores en etapas cero probables. Así que, bueno, ya lo muerto muerto está. Y de aquí para adelante el Señor comandará en su tiempo. Ay, ¿cómo así? Agrabando la carrera que estudia. Comunicación social y periodismo. Uy, o sea, que usted va a ser así presentadora de televisión famosa. Claro, ya, como diva, reina ya. ¿Sí, o qué le gusta hacer? ¿O periodismo escrito, o qué le gusta? Bueno, a mí me encanta trabajar con poblaciones en esta vulnerabilidad. Me encanta. Creo que esa es mi pasión. Es realmente todo lo que tenga que ver allá. Si allá me puedo meter con cámara, si allá me puedo... Pero la intención no es revictimizar, sino realmente ver de la forma en la que mi carrera puede ayudar. Uy, te habla todo bonito. Revitimizar, así, así, toda técnica. Sí. No, académica. Sí, se le sale a la academia así por los poros. ¿Y usted qué estudia? Yo estudio teología. Uy, mire esas carreras tan diferentes. Sí. Venga, ¿y eso para qué sirve? La teología sirve mucho para analizar también cómo Dios se manifiesta en la sociedad. Las revelaciones que Dios ha tenido a lo largo de la historia. Y cómo podemos todos conectarnos y tener una relación con Él. Entonces, eso es algo que no se acaba nunca de estudiar. La teología. Sí. Es que hay tantos jóvenes, se va a estar preguntándose qué carrera estudiar. Sí. Y como ahora los jóvenes estudian, ¿no es que por plata? Ay, que yo estudio esto porque eso da plata. Sí, pues es que realmente es lo que a uno le venden desde chiquito, ¿no? O sea, digamos, en mi casa siempre fue como céntrate en algo en lo que te vaya a dar como plata, como tu futuro económico, tu seguridad económica. Yo creo que es lo que más le asusta a cualquier humano, ¿no? Y más cuando uno no tiene a Dios en su corazón y cuando no ve a Dios como su proveedor, pues uno siempre intenta hacer las cosas con sus fuerzas. Entonces, pues siempre uno es como a buscarla segura. O sea, a mí no me gusta la carrera, pero eso me va a dar plata. Sí, yo he visto a esos jóvenes que hay que va a estudiar medicina allá en la Javeriana. O sea, a que lo maltraten. Pero ojalá estuera. Usted no ha escuchado esos testimonios. Dios mío. Yo sí veo noticias. Hay unos peladitos esos que se especializan, que supuestamente se van a llenar de plata porque son cirujanos. A contar de su salud mental. Y a contar de que allá lo cojan y abusen de ellos. Sí. Vi la historia por ahí de un jovencito. Dice que dan dos cupos para hacer la maestría en cirugía plástica. Dos cupos y a ese muchacho, eso mejor dicho, le hicieron bullying los profesores. Bullying es que ustedes le dicen, ¿cierto? Sí. Ya no es matoneo, ahora es bullying. Ahora es bullying. Sí, sí. En mi época, qué bullying. En mi época me decían a mi agullo, sacaba el pin, le pegaba un tiestazo a niños. Sí, sí, sí. La chancleta volaba. Pero si los jóvenes estudian, depende. Ay, es que esta carrera da plata. Y todos los papás, ay, que yo quiero que usted sea abogado, que yo quiero que usted sea ingeniero o arquitecto. Pero es diqueteóloga. Y con los patalones rotos, miren. Sí, no tiene coherencia mi pinta con mi carrera. A mí me dice un joven que estudia otra vez, yo me la imagino de faldita, así toda pentecostal, con bandereta. Pero ella, mire, patalón roto. Bien disruptiva. Bota militar. Bota. Es kinger. Terranator. Eso. Y labio morado y todo. Sí. ¿Y tatuaje? No. No. Ah, tatuaje. ¿Ella sí está tatuada? Sí, yo soy súper tatuada. Bueno, no, no, súper, pero sí yo tengo tatuajes. ¿Son caros los tatuajes, o tú? Son re caros los dos gargados, sí. ¿Usted es la única que paga para que la pinchen? Sí. Sí, sí, sí. Esta es la historia de mi vida, ese tatuaje. ¿Duele? Sí. Bueno, no, a mí no me dolió tanto esta parte de acá, pero acá adentro sí dolió muchísimo. Eso me dolió más que las inquietudes de mi mamá, sí. Me dolió menos cuando mi mamá me pegaba. Venga, pero por lo que veo, te asiste en una iglesia cristiana, ¿qué le dicen de esos tatuajes? No, pues es que la idea no es estigmatizar, ¿sabes? O sea, realmente yo no... Pues, o sea, hay muchos religiosos que sí, cuando uno se acerca a Dios, es como, tú eres una mundana, tú tienes tatuajes, tú, no falta el señalador. Pero la verdad, pues no, por lo menos en mi iglesia no... Tú vas a encontrar un montón de gente... ¿Ah, tiene iglesia usted? No, pues, la propiedad habla. ¿Dijo mi iglesia? No, la iglesia la que voy. Tiene pertenencia. Sentido de pertenencia, el amor a la iglesia, a la MSI. Uy, ¿tiene una iglesia grande usted? ¿Un auditorio como de 10.000? Sí, porque también es de una Sara. También. Miliere es una Sara. Miliere es una Sara. Ay, usted anda con la hija del dueño. Sí, Miliere es Cufi. Cufi es discípulo de Sara. ¿Cufi? ¿Ese es su nombre? Tiene puro nombre, perro. Cufi, venga acá. Ay, Cufi, perdón. Ay, qué pecado. ¿Es un joven? Se llama Andrés Cufiño, él ya... Ay, qué pecado, Cufiño. No, me lo he dicho. Ven acá, en diciembre le ponen tutaina. Sí, se llama Andrés Cufiño. Él es discípulo de Sarita y, bueno, yo hago parte de Cufi y de abajo. Sí, es que yo llegué a esa iglesia de una manera muy chistosa. ¿Por qué? Yo no llegué siendo parte de unos doce, sino yo llegué por direccionamiento de Dios. O sea, mucho tiempo atrás, como que Dios me había dicho, tú vas a terminar acá. Y a mí me habían hablado muy mal de la iglesia. Y yo tuve muy malas experiencias en mi vida con iglesias. Entonces, pues, como, no, señor, olvídate. O sea, eso soy yo misma. Todo menos la MSI. Sí, todo menos allá. Y allá la mandó. Ya, ya la mandó. Y yo, señor, tú vas para allá. Y yo, ay, no, señor. Tú me envías a alguien que me lleve barrastrado. Yo no voy. Y le mandó a Cufiño. Sí. Allá. No. Ay, qué pecado con ese muchacho. No, bueno, ahí el señor me permitió conocer a un chico con el que formamos una amistad muy bonita. Y terminamos allá. Yo le dije como, no, yo quiero ir a un evento que hace una llave. Y terminé en una velada. Y después empecé de velada en velada, en velada, en velada, en velada. Hasta que el señor me dijo, ah, bueno, fue una prueba también que yo le dije al señor, como, señor, yo quiero ya como dar otro paso. Quiero hacer un, como un encuentro, quería hacer un retiro. Para mí en ese momento no sabía que eran encuentros, entonces dije, como, quiero hacer un retiro. Y yo lo veía muy holísticamente, ¿no? Entonces era ya, como yo me veía ya. Holísticamente. Tiene buen léxico. Holísticamente. Entonces era ya como... Venga, pero deje de hablar así que entendamos. Yo me veía ya como tipo... ¿Qué es holístico? Dime. ¿Qué es holístico? Holísticamente. Háganle cuenta como muy, no sé, muy de meditación. Ah, ok. Sí, como algo muy, sí. Sí, o sea, no es del olor. Holísticamente no. No, no es otra cosa. Es que me deja hablando así como en chino yo, holísticamente, ¿qué es eso? Entonces, sí. Y ya terminé allá. Yo le dije al Señor, como, bueno, yo quiero ir como a un retiro o algo así. Donde yo, no sé, donde yo pueda asescarme como más a ti. ¿Pero por qué se quería acercar a Dios? Es que yo ya llevaba un proceso con Dios muy fuerte en intimidad, como en mi habitación. Conocí a Dios en mi dolor. Conocí a Dios en una depresión muy brava. Porque había recién terminado una relación que me dolió muchísimo. ¿Cómo así? Estaba en depresión. Sí, yo caí muy fuerte en ese momento en depresión. Y conocí ahí al Señor y el Señor me enamoró. En la intimidad de mi cuarto cogí una biblia. Venga, yo no es que sea chismoso, pero porque estabas deprimida. Es que los jóvenes ahora se deprimen porque no tienen iPhone, por ejemplo. Sí. Bueno, yo creo que porque nunca me hice responsable de mis traumas, de mis acciones también. Y eso me llevó pues a un momento de explotar. Y ese momento de explotar fue porque tuve una relación donde yo pensé que era de Dios. ¿Un noviazgo? Claro, un noviazgo, pero permitimos el pecado. Ay, ¿cómo así? Claro, eso en la juventud hoy en día. Eso es lo normal, ¿no? En la juventud hoy en día. Se fue con todos los juguetes. O sea, se comieron la lonchera antes de ir al descanso. Sí. Nos comimos la lonchera antes de ir al descanso, a destiempo. Y pues para mí en ese momento no era pecado porque pues yo no... Ah, no, que los jóvenes dicen que eso no es pecado. No. Bueno, a los que no conocen del Señor. Sí, no. Entonces sí, nos comimos. Venga, y se comió la lonchera, ¿qué pasó? No, pues de ahí ya todo mal. Todo mal, una relación muy tóxica, muchas inseguridades de parte y parte, muchos dolores personales de mi infancia que vinieron a relucir, de relaciones pasadas, de él también, inseguridades. O sea, no, mal, todo mal, todo mal. Y eso llevó a pues que se terminara la relación. Era una fecha importante para mí, mi cumpleaños, en la semana de mi cumpleaños. Y eso detonó una depresión muy brava, muy brava. Mi mamá entró con una enfermedad mental muy fuerte. Entonces se me vino el mundo encima y ahí conocí a Dios. Ay, mire. O sea, a través del dolor conoció al Señor. Sí, y ahí conocí de Dios. Y yo leía la Biblia. Yo me acuerdo que yo leía la Biblia y no sabía que estaba leyendo. No entendía. Yo no entendía un carajo, o sea, yo no entendía nada. Yo leía esa vaina y yo me quedaba dormida. Me acuerdo tanto que yo leía la Biblia y yo, o sea, me despertaba con la Biblia cuando el cachete y me acordaba lo que había leído. Pero ahora sí ya. Sí, no, o sea, el proceso ha sido largo, pero muy bonito, porque Aloy, yo leo la Biblia y es una sustancia para mi vida, es como mi vitamina diaria. Y Aloy se volvió como mi sustento, como que no me puede faltar ese tiempo intimida con Dios. En ese momento yo le decía a Dios, mire, hermano, yo no sé si usted existe, parcero. Mire, hermano, usted está hablando igual que yo. Mire, hermano. Y yo le decía, yo no sé si usted existe, parcero. Pero si usted existe, pues en algún momento usted, o sea, se tendrá que revelar, yo lo tendré que sentir o algo, porque es que yo... Y yo sentía que yo hablaba con la pared. Y yo me acuerdo mucho que yo hablaba como a la pared. Y yo, no, Dios mío. Y yo decía, yo no sé ni qué estoy hablando, pero pues venga, yo le digo mis problemas. Y así empezó mi relación con Dios. Y ya llegó un momento de mi vida que el Señor ya se me fue revelando, empecé a escuchar la voz del Espíritu Santo. No, unas revelaciones muy, muy, muy fuertes en mi vida. Y ya después, mucho tiempo después, fue que sí llego a la iglesia. Pero yo conocí al Señor, fue mi intimida. O sea, no lo conocí por nadie, no lo conocí por nadie. ¿Y ha sanado ya cosas? Uf. Uy, el Señor ha restaurado mi vida de una manera que... Ha sido muy bonito porque la gente que me conoce de tiempo atrás, de muchos años atrás, dice, como la antigua carne que uno dice en el ámbito de Dios, me han dicho, cuando me vuelven a ver, como, ¿quién eres? O sea, tú no... O sea, tú es otra. Sí, las expresiones que hacen es como... Y lo bonito es que siempre... Dios me ha cumplido una promesa y es que yo le decía a Dios, Señor, yo lo que quiero es... Yo no quiero hacerle daño a nadie, a otro corazón, no quiero hacerle daño a más hombres, ni que me lo hagan a mí. Yo quiero que la gente, cuando esté conmigo, sienta paz. O sea, mi mayor anhelo es que cuando alguien se siente a hablar conmigo, sienta paz en su corazón. Y todas las personas. Y ha sido muy bonito porque el Señor ha cumplido su promesa y tras ese proceso de transformación que el Señor me ha sanado, de violaciones, de abortos, de... Que el Señor me ha sanado de... De un hogar restauró mi hogar. Mi hogar era terrible. Y al hoy mi hogar el Señor lo ha restaurado de una manera impresionante. Y el Señor me ha respaldado porque mucha gente hoy en día, sin que yo lo pida, resultan diciéndome la paz que tú emanas es... Que tú transmites es muy fuerte. Y yo digo, no soy yo. O sea, realmente no, no soy yo. Es Dios. Es Dios. Es Dios. Uy, espéreme, antiguo que usted tocó ahí un tema que vamos a seguir tocando, pero espéreme, porque esa pañoleta, ¿qué significa? A esta pañoleta significa que nosotras defendemos la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Y aquí está una frase, lema de nosotros, que es Colombia tus hijos vivirán. Nacer. Nacer. Uy, pero eso parece pura pañoleta de esas feminitas, de esas verdes... ¿Qué color son las feminitas? ¿Verde o moradas? Las dos. ¿Sí? ¿Y usted es feminita? No, pero parece. Sí, usted tiene pura cara. Tiene pura cara de estudiante de la pedagógica. Y es que antes estaba peor, con pelo naranja, pelo verde, todo ese. Pero siendo cristiana. ¿Y hecha piedra y todo? ¿Le gusta salir a marchar allá? Que me guste, sí, pero no lo hago. Me gusta, pero no lo hago. ¿Por qué no lo hace? Porque no hay que tener amor por el prójimo. No puede uno dejar salir la carne con las feministas por más ganas que uno tenga. O sea, ustedes son nada de aborto. No, nada de aborto, nada de la cultura, la muerte y nada de la cultura, el descarte. Nosotros somos de... Dios nos ama a todos y todos tenemos la oportunidad de tener una relación con Él desde que fuimos creados. O sea, que usted cree que cuando... cuando la mujer queda embarazada desde el primer momento, ahí ya hay vida. Sí, claro. ¿Es que los jóvenes dicen que no? Sí, no, dicen que no, porque yo no sé si es que creen que hay un extraterrestre en el vientre, que han estado los extraterrestres toda la vida, pero en el vientre de la mujer. ¿Cuál es la teoría? Que ellos dicen que las primeras semanas ¿qué es o qué es? Dicen que... Ellos siempre salen con las frases de que eso es un saco de huesos, una bolsa de células, que no siente dolor, que no sabe ni quién es, que no respira, que no es consciente. Todos esos son mentiras, falacias, que no... ¿Hasta qué semana dicen ellos? Sí. ¿Cómo qué meses? Ellos dicen que... ¿Hasta qué nace? Que hay un tubo mágico por el que salen y se convierten en humanos inmediatamente, que antes de eso no son humanos. Hay chicas que dicen como... Ellos sienten dolor, pero cuando ya están totalmente desarrollados. Y eso es mentira. Y dicen, mi cuerpo, mi decisión. Sí. Y no es su cuerpo. Y supieran de quién es el cuerpo. Claro, que son dos ojos, dos corazones. Si fuera tu cuerpo, pues sería amputación, güey. Claro, entonces que se quite un brazo, mi cuerpo, mi decisión, quita tu brazo. Amputación, sí. ¿Cierto? Que si le ponen ahí anestesia y no hay dolor. Sí, si fuera su cuerpo, pues es amputación. Usted se está quitando una parte de su cuerpo. Pero el cuerpo no es de ella. No, si fuera su cuerpo no quedaría intacta. No, ¿y este cuerpo es suyo? ¿Este cuerpecito que usted tiene es suyo? Sí, es mío. ¿Sí? Sí, de Dios. Ah, yo pensé que eso era templo del Espíritu Santo. Pues sí, ambas. Ah, la coche bien. Ambas. Es templo del Espíritu Santo, pero es mayordomía. De nosotros. Ah, ok. Entonces la pañoletica entonces es pro vida. Es pro vida. ¿Por qué la pañoletica igual a las otras niñas? Porque es una manera como de tener una referencia para los que nos están mirando, para los jóvenes, que, ok, ¿y por qué la pañoleta de ellas en vez de ser verde o en vez de ser morada? Es azul. Porque es azul. ¿Qué es lo que hay en la pañoleta azul? Y a mí me gustaría más, de pronto, me interesa más qué significa es azul. Todo el mundo sabe lo que significa la verde y la morada. Sí. Entonces la azul invita a poner el tema sobre la mesa, a decir, ok, hay gente que también está en el otro bando. No todo el mundo está tan loco diciendo que los niños se pueden asesinar en el vientre, sino que hay gente cuerda que está en el bando correcto de la historia. Eso dice la pañoleta. ¿Y eso pertenece a una fundación o algo así? No, es un símbolo de lo que se llama la ola celeste que es a nivel internacional. Comenzó en Argentina, sobre todo, ahí fue donde le dieron, donde comenzó el símbolo de la pañoleta azul como símbolo de los providas. Mira, interesante. ¿Usted también la tiene? También tiene la pañoletica azul. Sí, claro, tenemos la pañoletica, tenemos el buzo, la camisa. Pero, ¿cómo así? Venga, yo le hago una pregunta porque usted me estaba diciendo, yo soy chismoso. El chisme no es de Dios. Eso es pecado. Pero, ¿qué me interesa? Usted dice que usted es provida, pero, ¿qué fue lo que pasó antes si usted me estaba diciendo que el señor la sano de un aborto? Sí, yo soy sobreviviente de las falacias que te ven del mundo. Yo soy sobreviviente de esos falacias que te dicen que eso es una bolsa de tejidos ahí. ¿Y qué pasó? Bueno, pues nada, yo venía como de un proceso también que infiere mucho que es la familia, ¿no? O sea, de una concepción también de que la familia no existe, nada de eso. Entonces, cuando, cuando a mí me dicen también es que influyeron muchas cosas. Cuando una mujer toma la decisión de abortar, no solamente influye lo que la niña siente, o sea, lo que la chica está sintiendo, sino el entorno se la rodea. Entonces, en mi parte y que mi situación es la que representa muchas, es por ejemplo, mi familia, pues, o sea, una familia súper desbaratada en su momento. Una familia con muchas cosas que yo decía, si esto es ser familia, no lo quiero. O sea, si esto significa ser familia, deje así, muchas gracias. Mi mamá siempre me crió con una mentalidad, no se case, no tenga hijos, no se case, no tenga hijos. Tenga perro. mi mamá me decía como usted lucha por su futuro, lucha por tener sus cosas materiales, lucha por su futuro, usted suya, usted, usted, usted. Entonces, así me crié, con ese pensamiento, nunca quise tener familia y venía de ser sobreviviente también de abuso sexual, físico y psicológico, entonces tenía mucho miedo, tenía muchísimo miedo y mi mayor error fue que yo no encontré un apoyo más allá de chicas feministas, apoyo, porque te apoyan hasta el momento en el que abortas y ahí para allá desaparecen de tu vida. Y cuando yo, bueno, yo lo decido también porque en ese momento está pasando por un problema de salud, por un ovario poliquístico y me encontraron un tumor en el ovario derecho, entonces a mí me dijeron como, o sea, tener un bebé es un triple alto riesgo, o sea, si tú tienes ese bebé o muere tu hijo, ¿sí? Y si no muere, pues tú, o sea, y digamos que eso llevándonos a un extremo grandísimo, pero si nos vamos a un extremo bajito, o sea, Dios es muy bueno y hay milagros, el milagro puede también resultar en que el niño venga con enfermedad y yo nací con una espina bífida abierta, de la cual el señor, yo soy muy testimonio porque yo, o sea, los médicos me decían, le decían a mi mamá en su momento que yo debería estar en una silla de ruedas, que yo debería tener síndrome de Down, que yo no debía haber crecido, un montón de cosas que a la verdad nada de hoy es así, que yo me iba a quedar en los huesos, un montón de cosas. Y entonces mi miedo era como, yo no quiero tener tampoco un hijo con esos problemas de salud, o sea, que venga también con una espina bífida así desarrollada, que gracias a Dios a mí no, no conmigo no pasó, pero puede que entonces a mi hijo sí. Entonces me empezaron a meter todos estos miedos también y todos los discursos que yo recibía eran de muerte, o sea, no recibía discursos de vida, recibía discursos de muerte. Entonces todo el contexto que me rodeaba, también la persona con la que, o sea, el papá no fue una concepción que yo dijera hay resultados del amor, no. Entonces, todo, absolutamente todo fue como muy permeado a la muerte. Entonces, ahí es cuando ya yo decido, como que tomo la decisión y digo, bueno, está bien, pues nada, hagámoslo. Decir es hacerlo y en Colombia es fácil hacerlo. En su momento, lo mío ya fue hace años, en su momento, yo me acuerdo que yo busqué, o sea, yo no tenía nada de percepción al respecto, pero las mismas chicas como que te proveen la información, y eso sí te proveen todo. O sea, es como que te pasan hasta la plata. Sí, literal. O sea, ellas no tienen lío, o sea, tienen que conseguir la plata en su momento, yo ya no me acuerdo bien, pero en su momento, no, no me acuerdo, no quiero mentir, yo ya no me acuerdo cuánto me costó. ¿Barato? ¿Barato no fue? Siempre fueron sus cientos. Y pues, ten en cuenta que tampoco, es solamente el procedimiento, sino los costos fuera, ¿no? El post. Porque pues, a veces dicen como, no, eso es solamente ir a abortar y ya, no. Pues es que ya, eso piensan que es como hirito más y utinto. No, ja. no, yo tengo testimonios de amigas que abortaron en la casa y ellas, el trauma psicológico que viven de ver todo el sangrado, por ejemplo, a mí me dieron hemorragias después del aborto, yo nunca volví a la clínica porque estaba retraumada, yo no quería volver a la clínica y es que hubo algo que fue lo que a mí siempre me generó como ese, ese boom y fue que a mí como me decían, eso es una bolsa de células, entonces yo decía, pues, o sea, no siente nada, ¿no? O sea, pues sí, eso no está creado, pero yo me había mandado a tomar unas psicografías y mi bebé ya estaba formado, entonces, pero a mí me decían como, no, eso no siente, o sea, eso no, tú estás haciendo lo correcto y fue muy traumático y yo me vine a enterar tiempo después que no, no fui la única, pero yo en mi miedo de hablar, como es que me dijeran que yo estaba loca, porque era mi miedo que me dijeran que yo estaba loca, entonces yo nunca hablé, o sea, yo vine a hablar fue tiempo después con otras chicas que también habían abortado y yo les decía, yo no sé si estoy loca, si fue mi mente o qué, pero yo pude sentir, a mí me dieron primero una pastilla, me pasaron a un cuarto, o sea, me cambié, me dieron una pastilla, me tuvieron en ese cuarto y para después pasarme a la sala de procedimientos, yo estaba con otras chicas y fue muy guache porque cuando yo entro me ponen una vaina allá abajo, unas, bueno, como unas pinzas, sí, como unas pinzas, y cuando yo empiezo a sentir que empiezan a sacar el bebé, yo pude sentir como el bebé luchaba por la vida, o sea, en ese instante yo podía sentir todo, yo estaba totalmente despierta, consciente, yo estaba consciente y yo sentía como mi bebé, lo jaloneaban hacia abajo y mi bebé se me venía hacia arriba, era como si un bebé estuviera saltando así, escapando de algo, y hubo un momento muy fuerte que fue cuando ya lo sacaron, que yo sentí como si se me hubiera agarrado con la manita de algo, y me dolió muchísimo porque yo pude sentir como si se me hubiera agarrado con algo y pum, cuando lo sacaron sentí un dolor muy fuerte, pero yo creo que más que el dolor, el físico, fue el trauma emocional con el que yo quedé porque en mi mente en ese momento solo quería parar de hacerlo, pero ya no me, o sea, me sentía como tan adoctrinada ya y como tan decidida que era una lucha con mi mente y de decir, o sea, yo caí en cuenta que sentía fue en el momento en el que lo sentía dentro de mí luchando por su vida. O sea, que sí es cierto que todas esas cosas que adoctrinan y todas estas cosas que nos dicen influyen en las decisiones. Uy, claro, o sea, si tú creces en una familia donde no ves amor, donde, o por, o sea, es que lo que pasa es que los conceptos, las concepciones y percepciones de la gente influyen mucho, digamos, en mi casa había amor hacia mí, ¿sí? Porque yo era la niña chiquita, la consentida, entonces, la super, la nieta preferida, la menorcita de los hermanos, pero el amor en la familia no se veía, o sea, ese amor de mamá, papá, papá, mamá, no se veía y eso influye mucho. Entonces, el pensamiento de mi mamá que me influyera, no, 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 ella no lo quiere hacer por mal y muchas veces los papás no lo hacen por mal, sino uno actúa de sus traumas. y falta de conocimiento. Claro, o sea, eso no es culpa de nadie, lo que pasa es que esto no es algo que esté pasando ahorita, es algo que ha venido pasando muchos años atrás y que son las generaciones que hasta aquí uno corta esa maldición generacional, vamos a seguir, va a seguir pasando lo mismo, por eso precisamente digo, no, no, no tengo pareja ahorita porque yo acabo precisamente de entregar una persona a Dios porque estoy, o sea, o sea, me gusta mucho esta persona, pero es una persona que Dios me dijo, no, y no sé si es porque no es o porque no es el tiempo, pero la obediencia gana, ¿sí? Tarde que temprano la obediencia cuando uno le entrega a Dios el corazón, gana. Ya fue desobediente, ahora es tiempo de ser obediente. Es tiempo, sí, es tiempo de aunque me duela el corazón, es tiempo de ser obediente porque yo no quiero repetir esa historia, no quiero repetir esa historia y así es como llegó a nacer porque yo le pido al Señor que me deje resignificar cuando ya tengo convencimiento de pecado, cuando yo le digo, cuando, fue muy duro el corazón, cuando tú abortas, el corazón se te endurece mucho. Uy, el corazón de uno se endurece demasiado, mira, yo no sabía que era dar un abrazo, yo no me dejaba que me dieran un abrazo y la mayoría de las chicas feministas, porque yo también soy ex feminista, cuando fui feminista, yo, o sea, yo creo que solamente quería desahogarme, ¿sabes? Y la mayoría que tú les preguntas y cuando tú así miras el contexto de ser feminista, que fue una de las mentiras que cuando yo empecé a dar cuenta y yo, esto es ser feminista, deje así, yo no quiero esto. Tú ibas a las casas de las feministas, se sentía el odio en esa casa. y contra los hombres, ¿cierto? No quieren los hombres para nada, o sea, no sirven. La deuda, o sea, el mayor relato de las feministas es la deuda histórica, sí, la deuda histórica, y entonces, con ese discurso de deuda histórica, todos los hombres son malos, hasta que llegó un punto en el que yo dije, sí, todos los hombres son malos porque mi hermano es tan bueno, quizás no perfecto, pero mi hermano no le echó daño a ninguna mujer, le han hecho daño a él. Claro que nosotros sobre también las mujeres no pegan. ¿Les llegan muchas niñas así con ese discurso? Sí, han llegado muchas niñas tanto que se oponen a la organización de nosotros con ese discurso, con ustedes, son esos machistas opresores, o ustedes son mujeres que se han dejado controlar y dominar del patriarcado, sí. Entonces, pues creen que nosotros realmente somos una voz de los hombres, que estamos a favor de la vida y todo esto, pero también nos llegan casos como el de Saris, que son mujeres que se dan cuenta de que la realidad es muy distinta, sobre todo cuando han pasado experiencias como la que Sara acaba de contar y les abren los ojos y dicen, no, esto no es lo que me dijeron, eso no es como todos lo dicen. Es que lo que yo veo es que las mujeres feminitas necesitan que las acerquemos a Dios, amor, que puedan ser sanadas, porque la mayoría traen traumas y traen heridas de papás de pronto, porque es que sí, sí existe ese tipo de padrastros y papás que sí abusan de las niñas, también, es más, no solo de hombres, hay mujeres que también abusan de las mismas mujeres. Sí. Entonces, ciertos grupos feministas están llenos de heridas, a ellas es que toca llegar. Eso que tú dices es muy cierto porque, por ejemplo, es muy cómico, o sea, yo digo que es muy cómico, pero es súper preocupante. Cuando estábamos como en reuniones feministas y las mismas feministas se terminaban peleando entre ellas. Claro, porque están hablando desde la herida. un discurso de odio. Por eso no hay que repetir las mismas acciones de ellas, o sea, nosotros no tenemos que irnos en contra de ellas porque ellas son niñas que están siendo manipuladas desde sus traumas, desde sus heridas, sino la mano desde arriba que las está manipulando es contra quien debe ser nuestra verdadera lucha, no contra la persona. Es que les están alimentando con odio las heridas. Sí. Porque realmente cuando, yo he visto por ahí un tiktoker por allá en España que les hace preguntas y les dice ¿por qué son feministas? Y a veces no saben ni por qué. No. Me causó mucha risa uno que yo decía, Dios mío, y eso lo hablaba precisamente cuando lo hablábamos nosotras, ¿no? Que yo le decía, yo fui parte de esas feministas que cuando estaban las marchas decía, ¿qué hago acá? O sea, ¿qué hago acá? ¿Cuál es mi argumentación? ¿Sabes? Y me di cuenta que mi argumentación era lo que me habían dicho. O sea, yo no tenía un criterio propio sino era lo que a mí me habían enseñado y el discurso propio era que yo fui víctima de violencia. Así no tenga nada que ver lo que están protestando. O sea, hay una cantidad de gente que sale a marchar y uno le pregunta, ¿por qué estás marchando? Ah, no, porque todo se está saliendo. Sí, hubo un video en YouTube donde sacaron un chico preguntando, ¿no? en este país y en Argentina donde el chico salió a preguntar ¿por qué eres feminista? Y eso fue en una marcha. Y la chica decía no, por la desigualdad. Y él decía claro, sí, la desigualdad. ¿Y en qué aspectos? Por ejemplo, ¿en qué medios lo ves? Y decía en el fútbol, por ejemplo. O sea, hay más, se patrocina más el fútbol masculino, o sea, el fútbol cotidiano normal que el fútbol femenino. El fútbol femenino no lo apoyamos si las mujeres como que necesitábamos ese apoyo, ¿verdad? Y él le dijo como, ¿y tú apoyas el fútbol? O sea, que fuiste al último partido de la selección femenina. Ah, no, yo no fui. pero no dices que necesitamos apoyarlo y... Ah, sí, pero es que a mí no me gusta el fútbol. Se quedan sin discurso. Se cayó tu discurso. Se acabó de caer tu discurso. Y así tú puedes coger a los feministas y decirles cosas clave y te vas a dar cuenta que me causa mucha risa cuando las personas juzgan y no dan la mano, por ejemplo, que es lo que nosotros desde la fundación buscamos hacer, ¿sabes? O sea, me aterra mucho como la directora de No Ser no se enfocó solamente en... como en ese luchativismo de dar a conocer y decir y de argumentar sino de hacer pasar del... pasar del... Del dicho al hecho. Del dicho al hecho. Del dicho al hecho. O sea, ustedes sí salen a trabajar por las mujeres... Claro. Por las poblaciones y por la raíz. Que no sea... O sea, la que sea. No importa. A mí no me importa tu raza, tu género, tú... A mí no me importa. A mí lo que me importa es realmente que tú conozcas lo que es la concepción de la vida y que defiendas la vida y que conozcas la verdad, que conozcas la luz. Eso es lo que me importa. A mí no me importan tus ideologías. O sea, tú eres responsable de ello y quien va a tener que presentarse ante Dios el día de mañana con sus argumentos eres tú. ¿Sí? Yo lo que intento dar es como ese... ese... esa luz, ese venga. Que conozca la verdad. Y más allá de eso es ¿qué hacemos? Tú vas y le preguntas a muchas feministas y lo hice cuando me pasé de ser pro-aborto a pro-vida, lo hice. Mi decisión final fue porque le pregunté a feministas, amigas, les dije ¿cuántas mujeres has ayudado? ¿Cuántas mujeres que han abortado has acompañado en su proceso psicológico? ¿A cuántas mujeres has ayudado a por lo menos acompañarlas al psicólogo? ¿A cuántas mujeres has ayudado con medicamentos? ¿A cuántas mujeres sabes, Aloy, de las que tú incitaste a abortar, cuáles son los problemas que ha traído ese aborto? No, no sé, no, ¿a cuántas mujeres has ayudado? No, a una. ¿A una? ¿A una? ¿Le has llevado pañales alguna que se haya decidido por la vida? ¿Admiraron las necesidades? ¿Has ido a la Guajira? Cero. Cero, cero. Por ejemplo, ahorita en todo el tema del conflicto armado en Sinití, en el Magdalena Media, las feministas están allá, y ellos se mueven mucho por redes sociales, entonces llegan a los jóvenes y son por las redes sociales. Y es increíble porque hace poco estuve en Sinití, y en Sinití las chicas me decían como, acá los niños aparecen muertos en el colegio. O sea, los fetos los encuentran en el baño. Y yo les decía, pero ¿por qué lo hacen? O sea, digamos, ¿por qué? O sea, digamos que el por qué sabemos el contexto, sociodemográfico y demás, lo sabemos. Pero, fuera de eso, ¿qué las incita? ¿Qué es lo que usted las lleva a sentirse apoyadas? No, pues es que en las redes sociales aparece que es seguro, no sé qué. O sea, las redes sociales. ¿Y ustedes sí aprovechan las redes sociales? ¿Tienen redes sociales? Sí, todas. Venga, que yo quiero... ¡Ay, mire! Yo regué... ¡Ay, Dios mío! Me va a regañar, me va a regañar el mister. ¿Qué redes sociales tienen? Mis redes sociales es Parada Sara en Instagram. Parada Sara. Parada Sara guión al piso. ¿Rayita piso? Sí. ¿Ya? La más importante, sí. ¿Y la de su mesén? La mía es Sana. 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 De sanar. De sanar. Raya al piso. Sí. Con Raya al piso, Sara. Sana con Sara. Uy, parece un programa de televisión. Ya se está preparando para ejercer su carrera. Ese discurso ha estado muy bonito y todo, pero venga, ¿ustedes qué opinan de las marchas? ¿Les gusta salir a marchar? Sí. ¿Sí? Claro, echar pata. No, pero de verdad, ustedes ahora están tomándome de pelo. ¿Por qué salir a marchar? Sí, sí. Sí, claro, hay que salir a marchar porque no se puede quedar todo en una indignación ahí en la casa. Ay, terrible lo que está pasando si no salir. ¿Creen ustedes que las marchas sirven? Sí. Sí, sí sirven para demostrarle sobre todo al mundo que nos está mirando que el país tiene una posición sólida que puede o no ser diferente a la del Estado. Que la opinión del Estado o del gobierno de turno no significa que todos los colombianos piensen igual. Entonces salimos a decir eso. Más allá de si las marchas tienen o no una solución del problema, sirven es para levantar la uso. ¿Hay una marcha ahorita por algo, algo así? Tenemos la del 19. ¿19 de qué? Tenemos una marcha contra la circular de la Superintendencia de Salud porque se está diciendo que los niños desde los 3 años ya tienen la madurez para tomar la decisión si desean ser niños o niñas. No pueden ni votar. Y van a salir a marchar única y exclusivamente contra esa circular. Esta vez sí, vamos a salir a marchar para que bajen esa circular porque no es posible que estén diciendo que los niños tienen la capacidad de tomar unas decisiones tan importantes como estas y que son irreversibles como tomar una decisión de cambio de género, de sexo, de hormonización, que es básicamente una castración química. Entonces, es abuso infantil. Entonces, lo que nosotros salimos es a decir eso, básicamente. O sea, con los niños no se metan. ¿Y de dónde sale esa marcha? Nosotros desde nacer fuimos parte del comité organizador, junto con más organizaciones que se levantaron pues como a cuadrar qué podíamos hacer nosotros para manifestarnos en contra de esto que estaba pasando. Se realizaron varios plantones con concejales, con personas que están en contra de la circular y dijeron, no, necesitamos que no solamente 10, 20 personas de un plantón se manifiesten, sino que de verdad Colombia y sobre todo los padres de familia salgan a defender las infancias, que las agendas salgan de las infancias. Uy, ¿le gusta la política a usted? No. O sea, no me gusta ser el activismo político pero obviamente todos somos actores políticos. Ah, yo leo, yo me trullo, yo soy un actor político. Todos somos actores políticos independientemente si no nos gusta ser activistas. Cuando yo hablo de que si le gusta la política es eso lo que la palabra cierra realmente. Porque la política no es ir a ocupar un cargo. Ir a ser candidatos, no, sino la política no solo debe gustarnos sino que todos debemos saber lo que es hacer política y ejercer un papel en la sociedad. Voy a hacerle una pregunta un poquito más seria. ¿Usted cree que en Bogotá se necesitan políticas públicas a favor de la vida? Definitivamente, definitivamente porque nos estamos enfocando es en darle privilegios a leyes y a la salud, a favor del aborto, a favor de la eutanasia. O sea, la cultura del descarte está mirando cómo se deshace de más personas a través del aborto, a través de la eutanasia y qué estamos haciendo con los niños con desnutrición o qué estamos haciendo con las mujeres que sufren de cáncer. No nos estamos enfocando en dar vida y en ayudar a que la gente pueda vivir y tenga una mejor calidad de vida sino en cómo podemos hacer que la gente muera más. Entonces, definitivamente se necesitan más políticas públicas a favor de la vida en todo sentido. Es que los jóvenes a veces salen a hablar pero a veces no saben de qué hablan y entonces podemos yo lo digo porque en Bogotá tenemos políticas públicas de diversidad, políticas públicas en contra de supuestamente el racismo y aparentemente que somos, ¿cómo lo podemos decir? Hay poblaciones y entonces cada población tiene una política pública. Entonces hay política pública de afro, hay política pública de rum, hay política pública LGTBI, hay política pública de todo. pero no encontramos una política pública que hable de la vida. Para nada. ¿Cierto? Pero porque crees que es, también es un factor económico. O sea, realmente resulta más económicamente viable, sí, para los interesados y para los que llega la plata. Le sale más barato al Estado. Claro, total. ¿Qué garantiza la vida? Por ejemplo, lo de la supersalud, estábamos ahorita hablándolo, ¿por qué creen que están incentivando a los niños a hacer esos cambios, esas transiciones desde tan corta edad? ¿Casualidad? No. ¿El caso por qué? ¿Casualidad? O sea, es muy lógico y no hay que ser economista, no hay que ser politólogo, no hay que ser un gran estudiado para darse cuenta que los factores económicos están influyendo en esas decisiones. ¿Por qué? O sea, los procesos de hormonización, o sea, no solamente hablamos de una transición social, ¿qué transición social? Estamos hablando de cuando se le está incitando a ese niño cómo va a hacer ese cambio, allá los procesos de hormonización y esos procesos de transición también quirúrgicos, ellos van a depender toda la vida de esas hormonas, van a depender toda la vida de medicamentos, de estar ligados a un hospital, de estar ligados a procedimientos médicos y eso, ¿qué significa? ¿Billete? Claro, hace poco, de hecho, hablando de políticas públicas, hace poco una organización prohibida lanzó un proyecto para entregar kits para las mamás, para los recién nacidos y el Estado dijo que no iba a aprobar ese proyecto porque tenía que decir personas gestantes y no mujeres gestantes, entonces, inmediatamente ponen excusas para ayudar a las mujeres, en cambio, cuando se trata de aborto, fraude legal, como se puede y dejemos pasar eso de una, sin siquiera hacer revisiones, entonces, hay un muy evidente interés detrás de todo el tema del aborto, político, económico, agendas internacionales, hay una mano negra bastante oscura, detrás. Uy, mire, quien la ve, quien la ve con esos patalonesitos roticos y todo, y es toda pila. Sí, muy doctora. Usted sí tiene cara así como de, con gafitas y todo, ¿sí? Pero espero que yo me transformo. ¿Cómo así? Que se transforma. Sí, yo, yo soy muy, ¿cómo se dice eso? Camaleónica. Sí. Sí, se quita las gafitas y se pone el pelo verdito y todo. Claro, yo he tenido el pelo rojo, yo he tenido, pues estábamos hablando ahorita de eso, yo he tenido pis, yo tengo el piercing de acá, pero en obediencia a Dios fue que el Señor, a mí, no es que a todos, no es que a todos los jóvenes, el Señor tiene un trato diferente con cada joven, pero a mí personalmente me llevó a quitármelo por el, por ese motivo por el cual me lo hice. Es que también, trata mucho de la intención del corazón. De la intención con lo que se hace, cada uno, los tatuajes que se hacen, por ejemplo. Sí, entonces el Señor, digamos a mí, me llevó a decirme, no, a mí ya tú no, al resto sí, pero tú no. Entonces, por mi parte, yo soy re camaleónica, o sea, es como, yo puedo estar allá en un aspecto totalmente diferente, con botas anchas, con pantalones anchos, con, pero también puedo, sí, o sea, soy muy calumable. Y hoy se vino así toda desetica. Usted sí se vino como pura estudiante de la pedagógica. Así, así, es que toca porque son precisamente este tipo de jóvenes que nos están, de pronto, escuchando, que nos están viendo y que salgan de la idea de que los Providas son personas, porque siempre dicen, es que los Providas son solo los religiosos. Las de faldita larga con flores. Sí. Y cuando usted llega a la iglesia, sí, ¿qué le dice pastor? Ah, no, pues como el pastor es mi papá. Ah, que se diga de pastor. Sí. ¿Y qué le dice papá entonces? Pues no, él no, él no, no me dice nada, porque él sabe que lo importante detrás de muchas cosas es aquí y acá. No, pero yo sí voy a buscar, yo tengo por ejemplo un pataloncito para que no se vaya con ese patalo roto. Usted se va a entrar a milenio. Por el frío, por el frío, sí. ¿Se va a entrar a milenio o qué? Sí, toca. Pero no es lo que se cola. No, 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 usted sí no tiene cara de colarse, usted tiene cara de que papá viene a ver ticar, pero usted no es caro. No, ya quisiera. No, no. No, el papá no viene a recogerla. No. Es que el papá Villa fue su mamá de apellido Villa. Mi papá, Guillermo Villa. Hoy tiene nombre así de doctor. De actor. Es actor. Sí, de televisión o de teatro. De todo. Sí, yo siempre he soñado con eso, pero mire, me tocó ponerme de guardia de seguridad porque soy acá el jefe de seguridad del edificio del arcángel. ¿Lo ven? Bueno, Sara. Y Sara. Sara al cuadrado. Sara al cuadrado. Como cada una viene para un lugar diferente, voy a preguntarle ¿por qué torre 3, 1? Porque es una promesa a la que me he aferrado. Más que promesa, yo creo que es algo a lo que, una convicción a la que me he aferrado y es Ecclesiastes 3. Entonces, el Señor nos enseña que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Sí? Hay tiempo para todo. Y yo soy muy afanada yo soy muy acelerada. O sea, yo soy como que quiero las cosas ya, quiero hacer esto ya, 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 ya. Se le nota. Y el Señor, el Señor me ha llevado a cálmate, no es a tu tiempo, es al mío, cálmate, cálmate. Entonces el Señor me lleva así con una cuerdita como de espérate. Entonces, ese ha sido como un recordatorio constante de cálmate que no es a tu tiempo, todo es el tiempo de Dios, lo que hablábamos de, en todos los sentidos de la vida, en una pareja, en una familia, claramente sueño con un hogar, claramente sueño con transformar. ¿Y quiere tener ahora hijos? Sí, claro. Yo sueño con una pareja, yo sueño con una parejita, pero yo lo tengo a disposición del Señor y lo único que le pido al Señor es que el padre de mis hijos sea un hombre de Dios, que sea un varón entregado al Señor, que su corazón esté ligado al corazón de Jesús para que eso le enseñe a mis hijos. Creo que es lo más fundamental y hasta que eso, hasta que eso no llegue a mi vida, yo no me muevo. Listo, Sara, todo tiene su tiempo y ahora le tocó tiempo de callar porque usted habla mucho. Por eso me mandaron a nosotras porque somos las que más hablamos. ¿Y usted por qué 12-1? Porque es una de mis palabras favoritas de la Biblia donde habla Hebreos de puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces que el principio y el fin de todas las cosas que yo haga en mi vida, el propósito sea conocer a Jesús, ser como Jesús y reflejar a Jesús. Entonces ese es para donde apunto en todo. Hebreos 12-1. Puesto los ojos en Jesús. No vaya a poner los labios porque mire, parece que me quedó frío. O sea, el tinto no le hizo nada. No me ayudó el tinto. Tenía los labios morados de frío. No, le faltó, le faltó al tintico más. Sara Cuadrado, ya la deben estar esperando allá arriba. Sí, nos quedamos aquí echando chismes pero cuando quieren ustedes pueden volver y acá yo las voy a estar esperando con tintico y todo para que hablemos un ratico. ¿Listo? Yo espero que ustedes salgan este 19 a marcha. Yo no voy a salir a marchar porque yo les digo la verdad, yo no estoy de acuerdo con eso. No, yo no. Con las marchas no. ¿Y eso? Porque yo he criticado harto siempre a los jóvenes que salen a romper tras milenio y voy a salir yo a marchar. No, pero claro que ustedes dicen que cada uno es libre. Sí. ¿Cierto? O sea, ustedes no van a ir a echar piedra. No. Listo, entonces salgan a marchar juiciositas y ya las están esperando allá arriba. Se pueden llevar el pocillito porque vi que no se tomaban el tinto. ¿Quedó feo o qué? Es que nos dieron mucho. Sí, nos dieron arte. Fue mucho tinto. Ya está frío, ya me voy a poner el labio. No, usted si no se lo tomó era porque no paraba de hablar. Mire, ustedes salen aquí derechito y ahí encuentran ahí la salida ustedes Torre 12 y usted Torre 3. Listo, gracias. Que Dios las acompañe. Chao, Pomponio. Chao. Ay, estas niñas sí que hablan. Me salieron más habladoras que auxilio. Venga, yo le digo a esta muchacha que ya va a Sarita para allá. 3-1. Buenas tardes. Sí, allá van. Téngales agüita porque tienen esa lengua cansada de hablar. Bueno, chao. Ay, Dios mío. Yo me puse a hablar y a mí se me olvidó que me habían encargado un carro. ¿Qué? Téngales agüita Téngales agüita Gracias por ver el video.